No voy a morir, porque mi vida ayuda a aprender mi vida así No me da perdón de mí Tú eres libre de la fórmula de un testín En el destino tendés a parado Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo No te encuentro alabando No te encuentro alabando Lo mismo ya callé, lo pienso en ti Bandoleiro, bandoleira Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bandoleiro, bandoleira Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bandoleiro, bandoleira Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bandoleiro, bandoleira Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bandoleiro, bandoleira Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bandoleiro, bandoleira Porque mi vida yo la prefiero vivir así ¡Bambolejo! 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 ¡Gracias!